Y vamos a hablar sobre el problema de la investigación. En el capítulo 1, la parte que vamos a hablar hoy son de los objetivos, de la justificación de la investigación y de la delimitación. Con esto terminaríamos lo que es el capítulo 1, que es el planteamiento de problemas. Bien, una vez terminado esto, vamos en la práctica a elaborar nuestros objetivos. Vamos a elaborar nuestra justificación, la delimitación, para pasar al capítulo 2, donde ya vamos a ver el marco teórico. Bien. Los objetivos en la investigación son metas que deseamos alcanzar. Hernández Sampieri decía que son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de nuestra investigación. Ese es un objetivo en nuestra investigación, es una guía del estudio y hay que tenerlo siempre presente. Lo dijo Tarkin en el año 2004. Nuestros objetivos en la investigación tienen que estar muy bien relacionados con los problemas que tenemos en la investigación. De tal manera que cuando nuestro asesor o cualquier juez que va a ver nuestro trabajo de investigación y en la parte de la matriz de consistencia, todo esto debe estar muy bien relacionado. Para poder dar por entendido cuál es el problema que queremos investigar. Recuerden que los objetivos son las metas que queremos lograr en o durante el trabajo de la investigación. Un objetivo de investigación tiene una característica única. Todo objetivo se redacta con un verbo infinitivo. Siempre vamos a ver que empieza con palabras como identificar, determinar, donde termina con los adjetivos ar, er, ir. Es un verbo infinitivo. Siempre el objetivo de la investigación no solamente va a querer lograr las metas, sino va a dar origen a nuevos temas de investigación. Durante la elaboración de esta oración del objetivo de la investigación, se tienen que incluir las variables propias del objeto de estudio. Tiene que, en esta oración, que empieza con un verbo infinitivo, tiene que estar el lugar y el tiempo en el que vamos a hacer el trabajo de investigación. Recuerda que siempre esta oración tiene que ir con un verbo infinitivo. Aquí estoy mostrándoles unas diapositivas donde vemos diferentes tipos de investigación. Hay una investigación exploratoria, hay una investigación descriptiva o explicativa. En las investigaciones descriptivas, qué es lo que más se realiza. Si ustedes van a realizar, se utiliza cualquiera de estos tipos de verbos infinitivos. Los tipos de objetivos, hablamos de un objetivo general y de un objetivo específico. El objetivo general es una oración que expresa los propósitos generales del trabajo de investigación. Este título del objetivo general debe de guardar congruencia importante con el problema de investigación. La diferencia es que el problema siempre se va a hacer en interrogativa. Y el objetivo general va a ir siempre acompañado de un verbo infinitivo. Y ya lo vamos a repetir nuevamente, que siempre en esta oración debe de estar planteada la localización tanto espacial, temporal y de la población con la que vamos a trabajar. Los objetivos específicos son muy parecidos a las preguntas específicas. Obviamente que estará acompañado del verbo infinitivo. Entonces, los específicos depende de cuántos problemas específicos tenemos y la misma cantidad tendremos en los objetivos específicos. Depende de las variables de sus dimensiones y aquí se ven mucho las dimensiones y los ítems con los que vamos a trabajar. Se recomienda que para los que empiezan a hacer un trabajo de investigación deben de tratar de tener lo menos posible de dimensiones. Dos o tres estarían bien para empezar. Recuerda entonces, como una manera de una síntesis, que los objetivos general y los objetivos específicos son muy congruentes con el problema general y el problema específico. Y en trabajos de investigación, en algunos casos también, en algunos casos, porque hay casos en trabajos de investigación descriptiva donde no lleva hipótesis. Entonces, estos son objetivos y las preguntas son muy congruentes. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo es este, en nuestra matriz de consistencia, se puede ver con mucha claridad cómo es que se relaciona nuestros objetivos con los problemas de investigación. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de una tesis hecha en el año 2017 por el alumno Arias Revilla, donde su problema principal era qué relación existe entre el nivel de conocimiento sobre la higiene oral en los padres de familia de los niños que acuden a la clínica pediátrica 2 y caries dental en sus menores hijos de 6 a 10 años. En el primer trimestre de la clínica pediátrica 2 y caries dental en sus menores. En el primer trimestre de los niños que acuden a la clínica pediátrica 2 y caries dental en sus menores hijos de 6 a 10 años en el primer trimestre del 2017 en la UAP. Entonces, vemos que es lo mismo, pero que no tan interrogativa, solo que será reemplazado la palabra qué con un verbo infinitivo. Y si hablamos de una hipótesis, en este caso sería una supuesta respuesta tentativa al problema principal que tenemos. Y esta respuesta tentativa será también, no será en interrelación. Aquí dice, por ejemplo, existe relación entre el nivel de conocimiento sobre la higiene oral en los padres de familia de los niños que acuden a la clínica estomatológica pediátrica 2 y caries dental en sus menores hijos de 6 a 10 años en el primer trimestre del 2017 de la Universidad de Las Peruanas. Vemos que en este estudio, el estudiante habló de dos variables. Obviamente que estas variables salen de la principal, la independiente, salen del problema del trabajo de investigación. Hablamos del nivel de conocimiento sobre higiene oral y caries dental. Y de las dimensiones de estas variables ya van a salir los objetivos específicos junto con los problemas específicos. También se le denomina problemas secundarios o objetivos secundarios. Entonces, de las dimensiones de las variables ya se hacen las otras oraciones o las otras interrogaciones. Esto debe de ir muy bien relacionado dentro de nuestra matriz de consistencia porque es el primer cuadro donde el asesor va a acudir para ver cómo hemos realizado el trabajo. Debemos de tener mucho cuidado en la redacción, en el trabajo de investigación de nuestra matriz de consistencia. Entonces, podemos ver que existen requisitos importantes para hacer los objetivos. Como por ejemplo, enfocarse a la solución del problema. Si yo tengo como meta determinar algún problema, debo de enfocarme en buscar una solución de conocimiento. ¿Cuál es la solución? Es un conocimiento nuevo con ese trabajo de investigación al problema que me estoy planteando. Obviamente, tengo que ser realista. ¿Hasta dónde puedo avanzar? ¿Qué puedo lograr? No podemos estar con los ojos tapados o vendados y buscar una solución al problema que estamos viendo o que estamos describiendo en nuestro trabajo de investigación. Tienen que ser medibles. Para eso se tiene que utilizar la validación, los elementos de validación y confiabilidad. Que ya en muchos casos están patentados y que podemos tomar esos instrumentos valiosos para poder medir lo que queremos investigar. Bien, tienen que ser en todo momento congruentes. Si yo digo una cosa, debo de hacer lo que estoy diciendo. No voy a hacer lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Obviamente que tiene que ser importantísimo, importante el problema que quiero investigar. Porque voy a apoyar o voy a apoyar o voy a dar una solución o con conocimientos a un problema que la sociedad está viviendo. En odontología hay muchos problemas que todavía no encontramos. Hay muchos problemas que investigar. Hay muchos tratamientos ortodónticos, por ejemplo, en la sociedad que no se están llevando adecuadamente. O hay problemas en los tratamientos endodónticos, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen los pacientes sobre los diferentes tratamientos que se están realizando en las clínicas o en los consultorios particulares? ¿Cómo siente el paciente que les estamos tratando? Precisar los factores existentes en cada uno de estos casos y llevar a investigar, ¿no? Entonces, qué importante es hacer, es reconocer los objetivos en nuestros trabajos de investigación. Otra de las partes importantes en el cliente del problema es la justificación de la investigación. ¿Cómo vamos a justificar nuestro trabajo en investigación? Justificar vienen a ser las razones por las cuales debo realizar este trabajo. ¿Qué razones tengo yo para realizar este trabajo? ¿Para qué investigar? Es exponer detalladamente cada una de las razones por las cuales estoy realizando este estudio. Debemos demostrar que es importante y necesario realizar este estudio porque voy a hacer un aporte de un nuevo conocimiento. Voy a responder algunas preguntas que yo me hago y también una parte de la población lo necesita saber. La justificación en una investigación es ¿por qué investigo esto? Lo vamos a decir. De hecho, que nos ha habido un gran interés en conocer y después de terminar este trabajo, sí voy a tener un conocimiento mucho más concreto porque lo he investigado. Lo he investigado, lo he investigado, la importancia, las razones por las cuales realizo esta investigación. De hecho, que si es algo exploratorio tendrá mucha originalidad y la factibilidad en el momento de la ejecución del trabajo. Entonces, la justificación en la investigación me va a ayudar a resolver algún problema social que estoy viviendo y que ayuda socialmente a un grupo de personas. Ayuda a formular o generar nuevas investigaciones. En el transcurso del desarrollo del trabajo voy a ver que hay nuevos problemas que sería interesante dar a conocer para que vuelvan a investigar o realicen las investigaciones. También es importante que mientras más afirmaciones positivas tengo de ese trabajo de investigación, serán más sólidas las bases de mi justificación. Entonces, hay algunos criterios que tenemos que tener para evaluar la importancia de nuestro trabajo de investigación. Uno de ellos es la conveniencia. ¿Para qué sirve mi trabajo? ¿Qué voy a responder con ese trabajo que tengo, que estoy realizando? Bueno, si hablamos de la relevancia social, tendríamos que decir cuál es la trascendencia que yo voy a aportar en la sociedad con ese trabajo de investigación. De hecho, que se va a beneficiar o voy a aportar un conocimiento a un grupo importante de personas en el campo donde yo estoy realizando la investigación. Las implicancias prácticas, no todas las investigaciones tienen implicancias prácticas, pero ayudan a resolver en algunas investigaciones los problemas prácticos que se ven. Si hablo del valor teórico, al momento de hacer mi marco teórico, voy a tener un enriquecimiento de la literatura científica y me llenará con esto algún vacío de conocimiento, definitivamente. Y si hablo de la utilidad metodológica, recuerden que hay muchos trabajos que se adaptan a instrumentos validados y confiables, pero en muchos de ellos también no, hay que crear un instrumento y hay que validarlo. Entonces, la creación de un nuevo instrumento validado y de confiabilidad va a servir en nuevos trabajos de investigación. En los aspectos éticos de la investigación, podemos decir que siempre hay que respetar las normas éticas para abordar un trabajo de investigación. Hay que dar datos verídicos para que nuestro trabajo sea lo que es. También es importante ver y delimitar nuestro trabajo de investigación. Según el diccionario de la Real Académica, delimitar significa fijar con precisión los límites de algo. Por lo tanto, en nuestro trabajo de investigación, hay que ser bien preciso con algunas pautas que existen para la realización de la misma misma. Si hablamos de la delimitación, aquí tenemos que hacer delimitación del espacio. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde voy a realizar mi trabajo de investigación? En esta parte es importante recalcar que debe ser un lugar donde nos den, un lugar donde nos permitan realizarlo. ¿No? Puede ser en la universidad, en el centro de trabajo, en colegios. Por tiempos de pandemia que estamos viviendo, muchos de ellos están cerrados. Pero tenemos que buscar en los lugares donde nos permitan y que esté abierto. El tiempo, siempre tenemos que precisar en nuestro trabajo de investigación de qué año, de qué meses es la toma de muestra. Tenemos que ser muy precisos y eso va en el título de la investigación. También tenemos que ser muy cuidadosos con la población que estamos trabajando y tenemos que mencionarlo. Porque si se trata de niños, de qué edades, si se trata de jóvenes, si se trata de adultos, ¿no? ¿Cuál es la población que estamos estudiando, que estamos encuestando? Bien, habiendo dicho ya todo esto que es parte del planteamiento del problema, espero que por favor ustedes utilicen estas pautas para poder seguir avanzando con su trabajo de investigación. Recuerden que en las prácticas vamos a resolver todas las dudas que tienen, pero ya tienen que ir avanzando para ingresar de lleno a lo que es la matriz de consistencia y al marco teórico. Bien, nos vemos en la práctica. Muchas gracias.